¿Cómo describiría mi salón en una palabra? Como algo único en la vida. ¿Cómo considero mi promoción? Yo la considero muy amigable. Auténticos. Es fenomenal. Mi salón se caracteriza por ser muy unido. ¿Qué anécdota recuerdo? Bueno, recuerdo que el primer día de clases, la base anterior nos dio la bienvenida, organizaron juegos, vino la turna de Villarrealina. Algunos de mis compañeros bailaron. Fue una bonita experiencia. Yo recuerdo que la noche, después del examen de misión, quise buscar los resultados. Los resultados demoraron en salir. Recuerdo que me levanté a las 5 de la mañana ansiosa, un poco nociosa. Digité mi código y cuando vi los resultados, no había ingresado. Bueno, yo el primer día de clases recuerdo que me agarraron de cachimba porque yo llego a la universidad y pregunto, ¿y dónde está mi salón? Porque yo no tenía ni idea de dónde estaba. Entonces yo pregunto y me mandaron al desvío. Y al final no llegué al salón y falté clases. En ese momento dije, ¿por qué? Me había esforzado conscientemente 3 meses para ese momento. Deslicé, seguí deslizando y era otro nombre. El que salía en ese momento como que el alma me regresó al cuerpo, la emoción de nuevo. Uno de los recuerdos que nos llevamos de la universidad son las enseñanzas y experiencias de los profesores, que año a año nos han explicado y en el cual ahorita somos lo que somos. Así mismo, otra de las experiencias y recuerdos que tenemos en común los tres es que en el año 2020 pudimos obtener la beca permanencia de Cronavec. Gracias a eso nos ha ayudado mucho durante esos años. Era una sorpresa para todos. Bueno, y me dormí y al día siguiente conté la historia que había postulado y efectivamente había ingresado. Las experiencias, recuerdos que nos llevamos de la universidad es que uno de los logros que tuvimos en común es haber ganado una pasantía en el país de Brasil el año pasado en el mes de septiembre y pues que nos ha dado gratos recuerdos. Es una experiencia internacional y pues es una maravilla de la universidad llevarnos estos recuerdos como compañeros que somos. ¿Quién fue mi mejor profesor? El profesor Jorge Bravo Toro. Considero que nos enseñó que el personal es lo más importante de una empresa compartiéndonos su experiencia personal y laboral y que hoy lo podemos aplicar. Considero que el mejor profesor fue el profesor Conchesuta dado que las experiencias que nos transmitió en ese momento me han servido por desarrollarme de manera profesional y de manera personal y bueno, creo que me van a servir también a futuro para tener un buen desarrollo y éxito en la vida. Sin duda alguna fue Pablito de Contabilidad 2, que Dios lo tenga en su gloria. Fue el mejor por todas las clases, por todas las enseñanzas que impartió y por toda su enseñanza que dio. Bueno, en realidad fueron varios pero tengo dos en mente que fueron Silvia Reina y Hernán Picón, no solamente como docentes sino también como amigos. ¿Cómo me veo en el futuro? Pues estudiando mi segunda carrera, viviendo mi propio departamento y sobre todo luchando por mis sueños. Pues me veo emprendiendo mi propio negocio, independizándome y si es que se da, aprovechando una oportunidad en el exterior. De aquí en adelante me veo estudiando en el extranjero, me veo como una mujer exitosa y emprendedora. Manejando mi propia empresa, obteniendo mi independencia financiera y manteniendo la unión de mi familia. En un futuro me veo como una mujer emprendedora, anhelando tanto que este emprendimiento crezca para poder generar empleos a la sociedad. La tengo clara que las oportunidades a nivel nacional e internacional las voy a aprovechar. Solo así podré ayudar a los míos. Compañeros, ahora en esta nueva etapa de nuestras vidas, espero que sean esforzándose como lo han hecho hasta ahora y en estos nuevos retos que se les presenten, se van poniendo en la misma fuerza. Que cumplan todos sus sueños. Éxitos. Que cumplan todos sus sueños. Muchachos, ¡Tres surras por la promoción! ¡A tus éxitos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!